¿Qué es la compactación de los vehículos? Y hoy conforme a la nueva ley y a la adhesión que vamos a tener al programa de compactación a nivel nacional, vamos a poder ir disponiendo ya en condición de echatarlas a todas aquellas motos que en un lapso de 60 días no hayan sido reclamadas. ¿Cuáles son los beneficios y las ventajas de esto? Bueno, los beneficios primero es evitar que a través del remate muchas veces vehículos sean nuevamente puestos en circulación. O situaciones que teníamos en donde con la documentación que corresponde utilizaban para blanquear otros vehículos. La contaminación que implica mantener 12.000 vehículos hoy en un predio como la jefatura donde el combustible, el aceite, bueno, muchas veces puede filtrar las napas y contamina el medio ambiente. Y bueno, el objeto es fundamental por sobre todo las cosas de sacar de circulación todos aquellos vehículos que hoy puedan ser utilizados para la comisión de delitos. Gracias.